En tu presencia lanzamos libres, júrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurran sobre esta oración Hace nuestro ser tu morada, tu Dios, todo su iglesia aclamado Abre los cielos con poder, en el sentido de Dios Rompe tinieblas, fila y gloria En tu presencia lanzamos libres, júrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurrándole esta oración Hace nuestro ser tu morada, tu Dios, todo su iglesia aclamado Abre los cielos con poder, en el sentido de Dios Rompe tinieblas, fila y gloria Abre los cielos con poder, en el sentido de Dios Rompe tinieblas, fila y gloria Rompe tinieblas, fila y gloria Hoy siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Hoy siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Hoy siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Hoy siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey.